Mierda abajo Métate en mi canal Métate en mi canal de YouTube Ailean Ok, veo un mapa abajo Se llama H1N1 Ok, menos aterrice Los mandos están bien Los gráficos están bien Elian, ¿qué se llama el juego? C1 C1 ¿Ves el vídeo, Julián? No, te lo diré H1Z1 A các docent ¿Ich Office de la Jice 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 de la Jice? ¿Yá? Sí Está Están ¿Qué es gratis? O que? Es gratis EstánSPIRAJAS Bueno, joder. Yeah. ¿Puedo montar una 4 motos? ¿Puedo montar una 4 motos? Hay que montar atrás, no sé. No sé cómo se ve, Leon. Voy a dar la vuelta de nudo, voy a dar la vuelta de nudo. Viene alguien, viene alguien. Míralo, 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 míralo. A ver un cien, venga. Míralo. Morí un minquerao. Uy, le volé el rostro, menor. Lo maté. Uy, le pegué a tu telero. Ya va. Está malandrito que es, menor. Está malandrito que es, menor. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, Gachi. ¿Verdad que sí? Ya, eso no funciona. Vámonos. Pues mándale la página de YouTube para que luego lo vea un segundo. Soy yo, soy yo que estoy jugando ahorita aquí en mi casa, porque estoy jugando online. No, 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 no. Primera vez en mi vida que vuelvo a un caballero. No sé. No sé. El carro tiene el nitro al día Ya lo sé, ahorita lo sé Se va a salir ahorita ahí Cómo destruyo, no sé cómo destruyo Oh, ya tengo que pulsar las puertas Este es el Fortnite ¿Para qué me bajo? ¿Te buscas mi arma? ¿Para qué me bajo? ¿Para qué me bajo? ¿Para qué me bajo? Escucho un carro Escucho un carro Escucho un carro Oh, hay un carro de policía ahí Que no estaba hace ratico ¿Esto es menor? ¿Aquí no está ahí? ¿Estás loco o qué? Oh, hay un carro de policía ahí Vamos para el círculo, menor Vamos para el círculo, menor Si Mira malico, cuando estoy sentado en la parte de atrás de la moto No puedo ver para todos lados Puedo ver para delante, ve Solamente me deja ver con el pauta Estoy sentado No, no, ¿qué pasa? Mira malico, no puedo ver Solo cosas al celo al celo ¡Vale! Una cucharita a los tiros menor Me gusta marico, estas loco A mi me está soltando plomo No, como se empiezan a miastή No, hay nadie Ya, hay nadie No, hay nadie Oh, muadena No, no, hay nadie Si, dale Para un largo Segunda Otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!